Desde hace una semana, los cantantes de música regional mexicana Cristiano Dalí y Ángel Aguilar han estado en boca de todos después de que trascendiera, que están iniciando una relación sentimental tras la separación de él con la trapera nación argentina Casu. Ahora el rumor tomó más fuerza después de que en redes sociales fueran publicadas varias imágenes que muestran a los intérpretes de Dime Como Quieres juntos durante un viaje por Italia. A pesar de ello, ninguno de los involucrados ha confirmado si existe algo más que una amistad. En el Roma Ventaneando fueron compartidas varias imágenes que demuestran que Cristian y Ángela sí viajaron al mismo destino turístico, pero al parecer todo se trató de una coincidencia. En su cuenta de Instagram, Nodal subió una historia mostrando un paisaje de Roma en Italia, país en el que curiosamente también se encuentra Ángela, en compañía de una amiga que también compartió contenido en redes sociales. Hasta el momento todo se trata de un simple rumor que cada día toma mayor fuerza. Ni Ángela ni Cristian Nodal se han pronunciado al respecto sobre si existe algo más entre ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!